Como usted sabe, una de las prioridades del próximo gobierno federal será el ahorro, y en ese sentido, algunos expertos consideran que en la compra de tecnología podrían encontrarse grandes ahorros. Según los especialistas, la demanda de servicios de tecnología podría consolidarse a través de servicios administrados que minimicen el desperdicio de capacidades y recursos en todo el gobierno federal. Asimismo, se podrían reducir los tiempos de despliegue de soluciones para el gobierno al aprovechar sus infraestructuras preinstaladas con servicios preconfigurados. También se podrían pedir servicios de valor agregado a los ganadores de los concursos del servicio, así como incluir el uso de tecnologías convergentes y actualizaciones tecnológicas como parte de los servicios contratados. La manera más rápida y eficiente de lograrlo es mediante la creación de la Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicación, CETIC, pues tendría el poder y conocimiento para hacer más transparente el gasto en tecnologías.